La verdad es que el comportamiento del COVID-19 en Colombia y en Antioquia es preocupante. En el último reporte, Colombia tiene más de 8.400 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 2.775 son de Antioquia. El sábado 25 de diciembre, Antioquia reportaba 584 nuevos casos de COVID-19. Seis días después, reporta 2.775. En ese lapso, el departamento pasó de tener 4.543 casos activos a 10.263, que representan el 33.4% de los casos activos en Colombia, que ascendieron a 30.710. El más reciente estudio del Ministerio de Salud concluyó que el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 entre los no vacunados fue hasta 132.8 veces superior. Estas gráficas ilustran una diferencia abismal en la probabilidad de complicarse y morir que se presenta tanto durante los picos que tuvimos como en los periodos de baja transmisión. Mantenerse sin vacunación es mantener en riesgo tu vida y también la de los demás. En las últimas horas llegaron 150.000 dosis de Pfizer al país y 43.530 dosis de Moderna. Colombia cuenta con 28.213.115 personas con esquemas completos y Antioquia cuenta con 4.052.500 personas con esquemas completos y dosis única.